El contrato de confidencialidad no lo reíste. No, no, no había. No, no, no había, no importa. No, había buena onda, había buena onda entre ellos, había algunos toqueteos. ¿Pero cómo toqueteos? ¿Estás queriendo decir que toqueteos? ¿Toqueteos? O sea, ¿no es que se han toqueteado con alguien? No. ¿Con Malu yo no? Así como que nos damos comerciales y nos empezamos a toquetear. No, mira, estábamos en comerciales, estábamos en comerciales, yo me dejaba hablar con Patti Maldonado, lo cual era una tortura tener a esta señora hablado aquí, el tufo y todo eso. Y Pamela Díaz de inmediato se paraba de su sillón, que estaba al lado mío, y se iba a conversar con Viñuela como un rincón. Ya, pero como amigo. Pero eso lo hacía en todos los comerciales. Yo estuve ahí cuatro meses, los cuatro meses se paraba. Pero si fuese así, que tú en una relación, ¿tú crees que van a ser tan obvios de estar ahí en el programa? Es que ellos pensaban que nosotros éramos personas de confianza, y claramente yo no lo era. Pero cuando uno conversa, uno se da cuenta si conversan en tono de amigos, o en tono como de algún coqueteo, risita, a lo mejor el José le tocaba el pelito a Pamela, ¿había algo que te hacía suponer? Bueno, yo lo haría contigo, pero se vería mal. Pero había... ¡Hazlo conmigo! ¿Lo puede hacer con Manu? ¿Ya? ¡Hazlo conmigo! ¿Hazla conmigo? ¿Hazla con la Manumera? La Manuela es Pamela y llegaba casi como todo cocorroca. ¿Verdad en un rincón, Silvia? Sí, estábamos en un rincón y llegaba ahí Manu todo así como... O sea, ¿sí llegan? Ya, sí. Pero llegaba ahí acá con las pechugas. Y se quedaban hablando así, se toqueteaban, pasaban cosas y de repente devolvemos al aire. Toquetean menos más y no importa. No, no toquetean. ¿En serio puedo? ¿Ya terminaste? Son naturales. No, pero acá no. Acá no, pero acá ahí se toqueteaban ellos, pues. No, a menos de la cara. ¡Pechuga! Hablando de perejolita, no, no, no se toqueteaban. Pero había una onda. Yo nunca lo he visto. Porque uno ve a alguien de lejos, había una onda. Pero es una onda que se conoce, recordemos, desde que Pamela entró a Mecano el año de antes y tanto. O sea, en verdad tienen una relación de amistad buena onda, pero recordemos además que Peñuelas está pololeando. Entonces yo creo que todos estos rumores son inventados. Ellos juegan estos juegos porque les sirven a los dos. A Pamela que están en el cierro para sacarle celos, incluso a Rodrigo Wenright, porque no solo ellos pretenden sacarle celos con Bambam, sino también con Viñuela y a Viñuela para aumentar esta fama de galán. Pero de ahí a que sea real. ¿De qué le iba a servir hacerlo en comerciales? Bueno, porque son amigos, tienen buena onda. Para gente como tú lo comenté. Claro. Pero ¿esto pasó cuando el José estaba pololeando, cuando estaba bien en su relación? ¿O fue en esta famosa crisis que él siempre negó, pero que mucho conversamos que tenía un problema, estuvo ¿cuánto? ¿Un mes alejado de su pareja? Un par de semanas. O sea, yo no sigo la vida amorosa José Miguel Viñuela, yo no tengo idea. Yo lo que... Lo único que sé yo es que Pamela estaba soltera. Y que incluso Pati Maldonado le tiraba tallas así como, oye, no te metas ahí. ¿En serio? No te metas ahí, ¿por qué? En este momento Pati Maldonado y Pamela Díaz nunca más me van a hablar. Pero bueno. Eso sí, eso es verdad. ¿Por qué Patricia Maldonado le aconsejaba a Pamela que no se metiera ahí? Porque parece que ella le encontraba que no era buen partido para ella. Probablemente por lo que hice Víctor, que no era un poquito manita de guagua. Mira, José Miguel Viñuela se quedó en mi casa en California. ¿Tú crees que puso, me dijo Víctor, un poquito de azúcar, un cafecito? Yo soy peor, pero este se pasó. Nada, Víctor, aquí te regaló un cenicero. Pero un chocolatito. Te dejó un chocolatito. Un vinito, nada. Se consumió todo el... El refrigerador y nada. El refrigerador y nada. Algo de la vidra. Yo tengo otra afición de José Miguel Viñuela. ¿En serio? Sí. Conmigo se portó súper bien. ¿Cuánto? ¿En el café? No, no salió conmigo. Pero yo, por ejemplo, una vez, le pude contar una gustión. Que esto no lo hace nadie por nadie. Una vez llovía, 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 llovía. Y yo iba por costanera en mi autito. En mi autito, que era peor que el que tengo ahora. Bien. ¿No? ¿No? Sí, no, era peor. Y yo en mi autito, así, bram, bram, bram. Y de repente, la pana de la estúpida. No le echaste benzina. Me quedé en pana de benzina en mitad de costanera a las seis de la tarde con un taco tremendo. Tremendo, tremendo. Me saludaron, me mandaron saludar a tus papás. Y llovía, me saludaban, me tocaban la bocina. Y en eso, me llamó el José. ¿Y por qué te llamas? Porque éramos somos amigos. Y yo le dije... ¡Ah! ¡Ay, ropa, lentilla! ¡Boris! Y yo, no, sí, yo no estaba con Boris. Y en eso yo le digo al José, ¡Ay, me pasó esta cuestión, no sé qué! El viejo truco de la benzina. Oye, ¿sabéis qué? Yo nunca me voy a olvidar de esto. ¿Qué hizo? Llegó con un bidón de benzina. ¿Y la boleta al lado? ¡Ay, no! ¿Y la boleta? ¿Qué te quedó? No, no, no. ¿Y la boleta? No, sí, la boleta. Y me ayudó y salí de la costanera. ¿Y cómo le pagaste tú después? No, nada. Qué buena pregunta. En huesitos. No le pagué en huesitos ni en nada de eso. Porque si no lo hubiera podido pagar en carne, porque no me alcanza. Primero que todo. Y en huesitos no le pagué porque éramos súper amigos. A otros le he pagado un huesito, sí. Pero José no. ¿Por qué la leona se mete en este encuentro? Y nunca me cobró la benzina. Eso es lo importante porque aquí le están haciendo una forma. ¿Se la facturó a Megas? No, claro. Pero mi pregunta es, ¿por qué la leona, que la leona cuando se mete es porque ha visto cosas, se mete en esta situación y asegura que ella, de alguna manera, vio a ellos dos en Valle Nevado? No, pero es que te vuelvo a repetir, se juntaron en Valle Nevado, Julita. Si nosotros nos viéramos en alguna playa, por ejemplo, nos viéramos en Pichidangui, obviamente si tú estáis veraneando ahí te digo, almorcemos, Juliaba, que aprovechemos de ponernos al día, de pelar a los compañeros. Y nos vería la... No, 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 no.